¡Suscríbete! Creo que es una pistola. Y no pinta nada bien. ¿Dónde estás, Chris? ¡Chris! ¿Qué es esto? ¡Ah, genial! ¡Es una trampa! Ya era hora de que supiera la verdad que se rompa valiente. ¿Se engan por la velocidad? ¡Suscríbete! ¡Gracias! Los pies me están matando Según la fuente, el campamento está al otro lado del pico Quizá sea por el tiempo, pero no consigo contactar con el cuartel general ¿Quién iba a pensar que estaríamos atrapados aquí tanto tiempo? ¡El avión! ¡Dios mío! ¡Se ha estrellado! Aquí no debería haber transportes de carga Entonces la información sobre Veltro era correcta ¡Vamos! ¡Dios! Nadie podría haber sobrevivido a esto Investiga el lugar Dime si descubres algo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Veamos. Se dirigirán hacia el aeropuerto de Balcón en Maki. Si es ahí donde están, esta mina debería conducirnos allí. ¡Vamos! 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 Voy para allá, a toda leche. Voy para allá. Voy para allá. ¿Puedes levantarte? Gracias. Estoy bien. Siento sacar otra vez el tema, pero... ¿El qué? ¿Confías en mí, tanto como en Jim? Las comparaciones son odiosas, confío en las dos. Además, la confianza se demuestra con actos, no con palabras. Es típico de ti, Chris. Siempre de servicio, ¿no? Mira, ¿es la pista de aterrizaje? Esa es su guarida. Aquí Fort Ball. ¿Lo recibes? Al habla, Chris. Lo recibo, señor. ¿Va todo bien? ¿Dónde estáis? La interferencia ha anulado nuestra señal. Estamos en el aeropuerto Balcóin en Maquí. Maldición. Todo esto es una trampa. ¿Qué quiere decir? Envié a Jim y a Parker al Mediterráneo por una información que resultó ser falsa y he perdido el contacto. Desde entonces no sé de ellos. ¿Cómo? ¿Qué está ocurriendo? Chris, será mejor que eches un vistazo. Es imposible. O'Brien, esto no le va a gustar. Vemos el emblema de Ventron. Así que es cierto lo de su resurrección. Pues si es así, entonces... Entonces la trampa para Jim y Parker. Es cosa de... Sí, casi podría asegurarlo. O'Brien, buscaremos a Jim y Parker. Si a usted no le parece mal. En absoluto. Dirigíos al Mediterráneo. Yo os mantendré informados. ¿Tienes idea de lo que ocurre? Ya lo sabremos. Ahora hay que moverse. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Jill? ¡Parker! ¿Dónde estás? No lo sé. Una habitación. En alguna parte del barco. Maldición. Ese desgraciado. Se han llevado todas mis armas. ¿Puedes contactar con la central? No. Creo que las comunicaciones están cortadas. Deberíamos reagruparnos. ¿Qué? No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, vamos a necesitar nuestras armas. Creo que las vi cuando venía hacia aquí, pero no pude recuperarlas. Necesitaré tu ayuda para conseguirlas. Estaremos bien si estamos juntos. Espera, hay más criaturas por aquí. He encontrado esto. ¿Crees que podemos utilizarlo? Sí, puede funcionar. ¡Gracias! Las armas que encontré están más adelante. ¡Rápido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?